que esta última se ha adaptado muy bien a esta zona. Amantelvino, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a platicar sobre la Patagonia y esta es una región que se encuentra en Argentina y es la que está más al sur de todas las regiones vinícolas de este país. La Patagonia se subdivide en tres regiones, lo que es Neuquén y Gé, Río Negro y Gé y La Pampa. Que La Pampa no es una indicación geográfica como tal, pero es una región que está creciendo y que no dudo que el día de mañana pueda también ser una indicación geográfica. Aquí el clima es semiárido continental, esto quiere decir que pues es frío. Entonces, de manera generalizada, los vinos van a tener un poquito menos de alcohol que los demás vinos de lo que es Argentina. Los vinos que se producen son blancos y tintos. Mayormente los tintos, realmente blanco se produce poco, pero de las uvas que destacan para ser vino blanco tenemos lo que es la Torrontés y la Chardonnay, por decir algunas. Y de los vinos tintos tenemos lo que es la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Malbec y la Pinot Noir, que esta última se ha adaptado muy bien a esta zona porque pues la Pinot Noir, ahora sí que los mejores vinos que se hacen con Pinot Noir vienen de climas fríos y pues aquí al ser un clima frío, pues se han hecho y se hacen vinos de muy buena calidad con la Pinot Noir. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Yo soy Andrés Amezcua y nos seguimos viendo por aquí. ¡Gracias!